Amigos, amigas, con esta canción me despido. Para Todas las Marías, grupo Impacto de Monte Morelos, nos presenta esta bonita canción que se llama Endulzame el Café María. Pasen buen fin de semana, yo el próximo lunes me reporto con ustedes para continuar con música romántica. Muy buenas noches, disfrutemos polo romántico incurable. Música Te veo triste por la casa y a punto de partir María, dices que te soy infiel y que te vas y nunca volverás María. Endulzame el Café María, ha llegado tu mañana, no me importa si te vas por mí, puedes partir cuando te dé la gana. Música 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 Pero el tiempo me dejó sin corazón, ya hablando solo por la casa. Endulzame el Café María, y cuéntame si aún me amas, si supieras cuánto extraño tu calor, tu amor y tu Café María. Música No puedo dormir María, no puedo dormir María, vuelve a darme cada día, todo lo que solamente puede darme alguien como tú, María. Música 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 Música